Banco Nacional presenta Audiotopía Conciertos Didácticos. Caminando por Cristo Rey, Botín está con Cubano, respetado hasta por la ley, cuatro anillos lleva en la mano, collar de planta y colonia bien fina, muy elegante va pa' la cantina, el caballero, el bailarín, un trago gratis, al señor bailarín. Es un maestro bailando el swing, todo el respeto, señor bailarín. Es un maestro bailando el swing, todo el respeto, señor bailarín. Escapando de un gran dolor. Llegó a un salón de baile, la canalla lo recibió y Fachento se armó un buen chaine. Cuando se baila no existe pobreza, se va escalando con arte y destreza. El caballero, el bailarín, se hace leyenda, bailando el swing. Señor bailarín, es un maestro bailando el swing, todo el respeto, señor bailarín. Es un maestro bailarín, caminando por Cristo Rey. ¿Cuántas habitaciones tienen tus sueños? ¿Tiene una gran cocina o un patio súper amplio? No importa cuál sea tu casa ideal. Juntos creamos tu hogar en el showroom de vivienda virtual. Ingresa a la app BN Más Cerca o a la página oficial del BN www.bncr.fi.cr y aprovecha financiamiento hasta del 90%, cuotas bajas y mucho más beneficios en la compra de tu nuevo hogar. Banco Nacional, juntos somos progreso. Aplican restricciones. ¿Qué tal amigos y amigas de Audiotopía? Bienvenidos y bienvenidas a los conciertos didácticos que realizamos para conocer mucho mejor a los artistas y a las artistas, esos que están haciendo la música, las músicas de nuestro país. Hoy tenemos el gusto de estar en compañía de Fran Murillo, quien nos presenta un proyecto interesantísimo que desde hace muchos años no solamente está construyendo y reconstruyendo música popular como la cumbia, sino también investigando mucho sobre ella. Fran, bienvenido a Radio Nacional, a Canal 13. Siempre un gusto estar con vos, escucharte y por supuesto conversar. Randal, muchas gracias por la invitación y espero que sea un viaje, un viaje como ha sido para mí este viaje de la cumbia. La verdad es que, como te decía hace un ratito antes de que empezáramos a grabar, metafóricamente y literalmente ha sido un viaje. Y esto nos remonta hasta Guápiles, que es donde quiero empezar este viaje, tratando de hacerlo lo más cronológicamente posible. Vos creciste allá y me gustaría muchísimo que me contés cómo sonaba una casa allá en Guápiles cuando vos estabas pequeño, cuando vos estabas creciendo, esa casa de ese barrio. Sí, tengo los recuerdos de mi madre poniendo Radio Reloj todas las mañanas, ¿verdad? Pero al ser un pueblo rural también, ¿verdad? Está el silbido de la gente que pasa, ¿verdad? Está el sonido lechero, ¿verdad? Ese típico sonido... Los pregones. Los pregones, exactamente. El vendedor de periódicos, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede, verdad, en los años 80 en un barrio como La Emilia, que es un barrio allá de Guápiles, que es donde yo me desarrollo y me mantengo ahí hasta los 17 años. ¡Gracias! 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 Yo participé de las fiestas familiares y todo ahí, sentado, escuchando, viendo a la gente bailar en medio de la chicharronada del fin de año, de las fiestas, en los cumpleaños. Y no le puse mucha atención a esa música tropical porque no me gustaba, me daba pereza. Como yo no bailo, entonces me daba pereza. Incluso ya a partir de los 12 años empiezo a trabajar en una radio y lo que me ponen es a poner rancheras y música tropical, principalmente cumbias. Entonces yo tenía como un distanciamiento fuerte y después a los 17 años que comienzo a escribir canciones, comienzo en el rumbo de la canción de autor, que no tenía nada que ver con esta sonoridad que después, muchos años después, es la que retomo para la construcción del Río Lengo. ¿Pero qué pasó ahí a los 17 años? ¿Cómo es que empezaste a hacer canciones? ¿Qué es lo que te motivó en aquel momento? Fíjate que yo desde los 12 años escribía mis pensamientos. Tenía mis libretas de apuntes, de poesías. Me acuerdo que cuando yo iba caminando yo iba recitando cosas siempre. Siempre algo tenía que decir. Pero a los 17 años me encontré con unos amigos tocando guitarra y eso fue inevitable. Y el primer ejercicio que yo hice fue automáticamente, tóqueme unos acordes. Y a partir de ahí comencé a escribir canciones. Sobre los acordes que ellos me hacían, yo iba haciendo mis canciones. Y eso es una cosa que no he podido parar. Ya después aprendí a tocar guitarra y aprendí a hacer mis acordes y mis cosas. Pero esa música está ahí dentro mío. Si yo pasara 24 horas, 24 horas estaría porque ahí la llevo por dentro. Entonces me di cuenta que de alguna manera era algo que venía a hacer, que traía y que debía seguir ese camino para decir las cosas que sentía, que pensaba. Y la música para mí ha sido la vida. Sin ella no es posible nada más. En ese momento empezaste a cantar entonces a los 17. A los 17. Y cantando además esas cosas que vos escribías. Es decir, cantando y contando lo tuyo. Siempre, siempre fue así. De hecho, tengo un montón de grabaciones ahí, ¿verdad? Donde todavía ni afinaba muy bien, ¿verdad? Pero siempre, siempre, siempre eran pensamientos. Melodías que se venían. Cancioncitas que aparecían por aquí, por allá. O sea, sin yo tener un conocimiento de la estructura de la música como tal. O de cómo hacer canciones. Era una cosa simplemente intuitiva. Imagino que, como decís vos, de esa manera intuitiva, ese acercamiento intuitivo, no había un derrotero. No había un objetivo claro hacia dónde iba el proyecto. Era hacer música, contar una válvula de escape para aquello que vos querías decir. Exactamente. Era decir lo que sentía en ese momento, esos pensamientos de adolescente, ¿verdad? Tan conflictivos que son con respecto al mundo, ¿verdad? A quién soy, a qué es ese mundo, porque ese mundo es así como es y no es de otra manera, ¿verdad? Entonces, mis primeras canciones van sobre eso, van sobre mis amores, van sobre lo que estoy viendo cotidiano, ¿verdad? De la señora que compra los chances porque es una manera de vivir, ¿verdad? Y de no morirse ella por dentro. De las cosas que le pasan a mi madre, de las cosas que le pasan a mis amigos. De mi dificultad para poder cantar desde un lugar donde, pues, prácticamente en Guapiles eso era una cosa rarísima, ¿verdad? Si lo es ahorita, imagínate en ese momento, ¿verdad? También una cosa muy rara, alguien que quiere hacer canciones. ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve? La Universidad Nacional te ofrece más de 100 opciones de carreras en grado y posgrado de reconocida calidad y excelencia. Busca más información en www.una.ac.cr Conciertos didácticos de Audiotopía Es un hermoso proyecto que divulga y enaltece el trabajo de los creadores musicales en Costa Rica. Y como ACAM, que es la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica, nos sentimos orgullosos de ser parte y apoyar este proyecto. Me parece interesante porque hay una mirada, hay una manera de sentarse a contemplar esas situaciones cotidianas que si bien la sonoridad ha cambiado muchísimo, ese sentido creo yo que se mantiene desde aquel disco de exposición de la ciudad en donde era una estampa de algunos momentos de la ciudad, imagino también marcado por una avenida de Guapiles a San José. Correcto. Eso primero que pasa es el movimiento de un muchachito que creció en zona rural, llega a la ciudad y se queda congelado porque no entiende lo que está pasando. Todo va tan rápido y todo es nuevo al mismo tiempo. Me acuerdo que me acuerdo que Alberto Zúñiga, que yo era asistente de Alberto Zúñiga en Radio U, un día dice, Pancho, Pancho habla, no crean que no habla. No, no, él habla, de vez en cuando habla. Porque él decía que yo pasaba callado todo el tiempo. Supongo que era así. Porque me acuerdo que todo me llamaba la atención, todo se movía, ¿verdad? En el monte la vida es más tranquila, ¿verdad? Entonces, es ese proceso, ¿verdad? De además comenzar a cantar aquí en San José, a dar a conocer lo que estaba haciendo, etc. Y tratar de interpretar esa ciudad al mismo tiempo. Ese disco es eso. Siempre con esa etiqueta de cantautor, que es algo interesante en aquellos años, que evidentemente no desmerita nada, pero sí tuviste un viaje revelador, que creo yo que, de nuevo, esa imagen tuya, con los ojos bien abiertos, creo yo que es lo que hay que mantener a lo largo de todo este programa para poder entender esto. Como cantautor, voz, guitarra al hombro, te fuiste de viaje mostrando tus canciones por toda la región centroamericana. Y resulta que viste muchas coincidencias, más allá de esas que nos quieren ocultar. Y una de esas era la música, precisamente. Y no necesariamente la música que vos estabas haciendo. Sí, definitivamente esa ruta yo no la tenía pensada, ni me la imaginaba. Yo salí con mi disco Exposición de la Ciudad, Bajo el Brazo. Tuve la oportunidad de conocer a Perro Son Popo, aquí en Costa Rica. Él me abrió las puertas de Nicaragua. Pude avanzar al resto de países de Centroamérica. Y me fui moviendo con mis canciones y me encontré con una realidad centroamericana que no tenía nada que ver con eso que yo había hecho en ese disco. Era un disco sumamente interno, personal. Y aquella realidad centroamericana era un baile, era una fiesta. Tenía muchos colores, tenía muchas contradicciones. Y es ahí donde comienzo a encontrar un elemento que se repetía en todos los países. Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala. La cumbia. Y yo digo, qué curioso. Este género musical centroamericano, ¿verdad? De mi región, una cosa muy inocente, ¿verdad? Y en ese momento ya yo como autor, ¿verdad? Ya sentía la necesidad, la urgencia de que la música que yo estuviera haciendo sirviera para unir a la gente. Yo dije, voy a usar este elemento que me encontré aquí común para unificar. Y así es donde se comienza a dibujar el disco Música Profana, que es el primer disco de Rialengo. Además, mi carrera de cantautor no logró conseguir los fondos para grabar ese segundo disco que había que grabar, que se llamaba Atravesando el Mundo. Entonces, en eso se atraviesa la cumbia de por medio. Cuando regreso aquí, de ese viaje por Centroamérica, me siento con Iván Piti. Y le digo, Iván, me pasó tal y tal cosa. Me dice, él como es, ¿verdad? Desaviondo en estos temas de la música popular. Me dice, es que el tambor es el lenguaje de Latinoamérica. Y es donde me comienzo a involucrar en una búsqueda de mí mismo. Porque eso ha sido. No ha sido una búsqueda de la cumbia. No, no. Ha sido una búsqueda de quién soy yo y de qué es esta región donde yo estoy y por qué es como es. Y así comenzó Rialengo. Uno no se rinde Uno no se rinde Uno renace Si le hacen mal Uno renace Uno no se rinde Uno no se rinde Uno florece Si le hacen mal Uno florece Uno no se rinde Uno no se rinde Uno no se rinde Uno se luce De frente al sol Por el camino Por el camino Uno no se rinde Y así se rinde Y uno luego florece y luce al gran Espíritu. Y uno luego florece y luce al gran Espíritu. Por el camino. Uno no se rinde. Uno no se rinde. Uno renace. Uno se sostiene hasta que el sol la abrace, hasta que el sol la abrace. Uno no se rinde. Llama la calma, deja que pase. Uno no se rinde. Ante la maldad, uno no se rinde. Uno no se rinde. Vuelve siempre eterna, como un dragón lo hace. Uno no se rinde. Ante la injusticia, uno no se rinde. Uno no se rinde. Ante la mentira, uno no se rinde. Uno no se rinde. Tene paz pasando tus deudas de dólares a colones con el Banco Nacional. Te ofrecemos excelentes condiciones para que elimines la incertidumbre y planees mejor tus finanzas. Solicitalo en www.bncr.fi.cr o en nuestras sucursales. Esto último, ese autodescubrimiento creo que es importante para poner todavía más en valor esto. Porque nos estabas contando, en la fiesta familiar se escuchaba eso. En uno de tus primeros trabajos de adolescente en una radio ponías eso. Pero no era algo que particularmente te atrayera. Más allá de servirse de un género y de una sonoridad y de toda una mitología que hay a fin de cuentas alrededor de la cumbia. ¿Cómo fue hacer las paces con ese Francisco Niño que se perdió tantos bailes, que se perdió tanta diversión porque de repente no lo encontraba, no hacían clic? ¿Cómo fue ese viaje también hacia adentro para reencontrarte con algo que a fin de cuentas es esencial en toda la región latinoamericana? Creo que el mismo tránsito de estar haciendo canciones, de estar haciendo música constantemente, de estar viajando, de estar conociendo, me fue enseñando que yo tenía dos partes, ¿verdad? Hay una parte muy europea, por decirlo así, ¿verdad? Que viene de las grandes industrias, que es donde viene la influencia del rock and roll, del reggae más industrializado, ¿verdad? De todos estos géneros del pop. Pero había esta contraparte con la que vos decís que yo tenía ahí, ¿verdad? Claramente porque esa era la música que se decía que era la música del pueblo. Nadie le interesaba esa música. De hecho, la mayoría de los músicos con los que yo tocaba, incluso con Rialengo, ¿verdad? Era una cosa como... Me acuerdo que Carlitos Delgado me dijo, Maestro, ¿en serio usted quiere hacer cumbia? Él se lo cuestionó realmente si era una cosa como para pegar, para ser famoso, ¿verdad? Ahí es donde yo comienzo a integrar a través de la mera intuición esa otra parte que estaba ahí. Y yo dije, aquí hay un lenguaje. Aquí hay un lenguaje de algo que nosotros somos que no está reconocido, ¿verdad? Y que está muy claro en ese concepto de la música profana, ¿verdad? Una música que siempre ha sido relegada, dejada de lado. Pero yo sabía que ahí había algo. Y tuve que avanzar en el tiempo para darme cuenta que, efectivamente, no había algo. Había todo ahí. Y que es lo que a mí, como artista, me toca ahora compartir con, por ejemplo, los bailarines de swing criollo de acá y las nuevas generaciones de músicos. Desde la Asociación de Intérpretes y Ejecutantes consideramos fundamental impulsar proyectos que vengan a poner en valor el patrimonio cultural musical del país. Es por eso que con recursos del Fondo de Desarrollo Profesional hemos decidido apoyar el proyecto de conciertos didácticos de audiotopía. Música Virgen reina, el mar es contigo. Madre Diosa bendito por siempre tu abrigo. Música Que tu poder hoy sea conmigo. Música Traigo flores y es esta tu ofrenda. Pido que tu grandeza descienda y se extienda. Música Música Un rayito de luz en la tormenta. Música Cúbrelos con tu manto si calienta. Música Si en alta mar la calma ausenta. Música Dale a los pescadores. Música Pese el de sobra y la contienda. Música Que tu bondad hoy lo sorprenda. Música Y que tu amor se haga leyenda. Música Que en estas costas reine la felicidad. Música Que sea la música un templo a tu verdad. Música Y que los pueblos bailen como baila el mar. Música Bendice todo de alegría, dicha y paz. Música Dale a los pescadores. Música Un rayito de luz en la tormenta. Música Cúbrelos con tu manto si calienta. Música Si en alta mar la calma ausenta. Música Dale a los pescadores. Música Pese el de sobra en la contienda. Música Que tu bondad hoy lo sorprenda. Música Y que tu amor se haga leyenda. Música El 60% de los estudiantes de la Universidad Nacional estudian con beca. No perdas tu oportunidad de estudiar. Busca más información en www.una.ac.cr Música Desde la asociación de intérpretes y ejecutantes consideramos funcionales. Es fundamental impulsar proyectos que vengan a poner en valor el patrimonio cultural musical del país. Es por eso que con recursos del Fondo de Desarrollo Profesional hemos decidido apoyar el proyecto de conciertos didácticos de audiotopía. Música Me gustaría que me hables de eso, de esa mirada muy abierta tuya yendo a Colombia, escuchando pues a fin de cuentas el germen, lo cotidiano que hay a fin de cuentas en la cumbia. Que no es necesariamente una música como la podemos escuchar en la radio, sino que es algo cotidiano, palpable y que esas imágenes que escuchamos en esas canciones están ahí. Es fijarse en el río Magdalena y ver a las lavanderas. Yo llegué a Colombia, llegué a Medellín gracias a Alejo García en el 2013. En estos viajes que pues empecé a visualizar que aquello de la cumbia era un mundo gigantesco y no conocidos por nosotros que estamos dentro de los países latinoamericanos que fueron conectados con eso por un fenómeno discográfico. Porque hay que tener claro, para partir, que la cumbia que nosotros conocemos es un fenómeno discográfico que partió del Caribe colombiano, pero es una reducción de un fenómeno cultural que es gigantesco y que involucra todas las culturas, todas las manifestaciones culturales del Caribe colombiano. Entonces, cuando yo llego a Medellín, tengo la gran oportunidad de sentarme a hablar con Juancho Valencia, que es un gran productor de Merlin Studios allá. Yo le llevé mi disco, ¿verdad? Yo iba muy emocionado con mi disco. Y Juancho me dice, ay, hermano, bueno, esto aquí nosotros lo conocemos como chucuchucu. Y entonces, a partir de esta conversación con él, él comienza a decirme, bueno, es que la cumbia para dentro de Colombia es una cosa y la cumbia para afuera es otra cosa. Y me dio, por así decirlo, los primeros puntos del mapa para que yo me fuera ubicando. A partir de ahí vino la investigación de los libros, seguir investigando hasta lograr con Iber Músicas poder hacer una residencia artística y hacer un viaje de dos meses. Donde, como decís vos, hay que irse a meter ahí para empaparse. Después de ese viaje, yo llegué con mi maleta a la casa. Me acuerdo que me senté en la cama y me puse a llorar. Lloré. Desconsoladamente. Porque yo tuve una intuición de que ahí había una respuesta. Y esa respuesta se me dio con ese viaje. Nuestra cultura latinoamericana está sostenida en la base africana. Y esa base ha sido negada desde siempre. Y hasta que nosotros no nos reconectemos con esa parte que se nos ha quitado, no vamos a poder comprendernos como seres humanos. ¿Por qué? Porque la base africana no funciona a través del pensamiento lógico. Como nos han enseñado a nosotros a pensar, sino a través del movimiento y a través del ritmo. Por eso nosotros tenemos esa dualidad, ¿verdad? De que sí, como que lo queremos pensar, pero además nuestro cuerpo va hacia otro lugar, ¿verdad? Es por eso, porque nos han negado conocer esa historia. Esos ancestros africanos que llegaron aquí y que nos dejaron eso y sobre lo que nosotros nos hemos construido, pero siempre desde esa negación, ¿verdad? Y ese olvido. La Universidad Nacional trabaja por mejorar las condiciones de vida de las comunidades más vulnerables. Busca más información sobre los proyectos de extensión e investigación que desarrolla en www.unacomunica.ac.cr Diosito, manda del cielo los buenos tiempos, ejército de bondades, quiero una más. Para el que no tenga sustento pueda tenerlo y que sus ojos brillen hasta donde estás, que este sol no pare brillar. Va a bailar la cumbia, que la dicha venga a reinar. Va a bailar la cumbia, que la paz no junte a gozar. Va a bailar la cumbia, que mi pueblo vuelva a soñar. Va a bailar la cumbia. Va a bailar la cumbia, que mi pueblo vuelva a bailar la cumbia. Va a bailar la cumbia, que mi pueblo vuelva a bailar la cumbia. Porque este lugar se ha vuelto un valle de llanto, y mi gente anda muy triste y no puede ya, y que venga un tiempo de unión, a bailar la cumbia, con respeto y devoción, a bailar la cumbia, para que florezca el perdón, a bailar la cumbia, que no sane el corazón. A bailar la cumbia, que este sol no pare brillar, a bailar la cumbia, que la dicha venga a reinar, a bailar la cumbia, que la pan no junte a gozar, a bailar la cumbia, que mi pueblo vuelva a soñar. A bailar la cumbia. O a la página oficial del BN, www.bncr.fi.cr y aprovecha financiamiento hasta del 90%, cuotas bajas y mucho más beneficios en la compra de tu nuevo hogar. Banco Nacional, juntos somos progreso. Aplican restricciones. Caminando por Cristo Rey Este Juntos El caballero, el bailarín, un trago gratis, al señor bailarín. Es un maestro bailando el swing, todo el respeto, señor bailarín. Es un maestro bailando el swing, todo el respeto, señor bailarín. Escapando de un gran dolor, llegó a un salón de baile. La canalla lo recibió y Fachento se armó un buen chaine. Cuando se baila no existe pobreza, se va escalando con arte y destreza. El caballero, el bailarín, se hace leyenda, bailando el swing. Es un maestro bailando el swing, todo el respeto, señor bailarín. Es un maestro bailando el swing, todo el respeto, señor bailarín. Conciertos didácticos de Audiotopía es un hermoso proyecto que divulga y enaltece el trabajo de los creadores musicales en Costa Rica. Y como ACAM, que es la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica, nos sentimos orgullosos de ser parte y apoyar este proyecto. En la parte musical se ha venido creando una cumbia costarricense, pero todavía estamos apenas empezando a conocer eso, apenas a ponerle atención. Porque sí lo hay, efectivamente. Hay una cumbia costarricense con características determinadas por esa mediación que se ha dado con los bailarines. Pero tiene que sistematizarse todavía, apenas estamos comenzando con eso. Pero sí, sí hay, ¿verdad? Esa cumbia costarricense y esos compositores de cumbia. Y además un montón de músicos que se están acercando. Y antes de que terminemos este programa, me gustaría que nos hables precisamente, por ejemplo, de los que te acompañaron en el programa de hoy. Aparte de ellos, hay muchos otros que tienen ese afán y ese acercamiento y esa sed de divulgar la cumbia. Ellos en particular. Sí, me parece que con el advenimiento de este fenómeno cumbiero global, las generaciones nuevas le han estado poniendo atención. Y ahora tenemos mucha información disponible. Como decías vos, la cumbia no es un género cualquiera. Y hay que abordarlo con mucho respeto, puesto que proviene de manifestaciones culturales del Caribe colombiano que son rituales. Ojo, no es cualquier cosa. Los tambores se tocan de determinada forma porque tienen un sentido, ¿verdad? Y todo eso está conectado con esta parte africana. Pero en el caso mío, tuve la gran suerte de conectar con Pedro Víquez, que Pedro en ese momento estaba en Bogotá. Y yo, a través de Alejandro Salazar, de Bambúm Studios, él nos conectó. Y yo le conté a Pedro todo lo que quería hacer y él me dijo, démosle, hagamos. Yo me acuerdo que yo me iba para Bogotá. Pedro me daba ahí un espacio en su casa para que yo me quedara. Y así fuimos desarrollando este proyecto. Y fue Pedro el primero en hacer que, pues, hiciéramos un proyecto con músicos colombianos para ver cómo era esa cumbia, cómo se tocaba. Y ya después, ahorita, en el caso de este espectáculo que vimos hoy, esta sesión tan bonita, redujimos esa propuesta que hicimos con Donny Rivas, con Gabriel en los teclados y con el mismo Pedro, ¿verdad? Que ellos, de una manera muy respetuosa, se están acercando a esta música. Está el caso también de Ángel Arevalo, ¿verdad? El caso de Javier Alvarado, que han estado muy cerca de este proyecto. Y que ahí vamos, ¿verdad? Tratando de echar adelante una relectura de estas músicas de parte de las nuevas generaciones. Y además, sumando mucha la mitología también costarricense, una de las canciones que escuchábamos sobre ese bailador caminando por las calles de Cristo Rey. Y yo creo que eso empieza a sumar también en ese sentido de pertenencia de un género musical como este. Frank, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Muchísimas gracias también a todos los músicos, por supuesto. De verdad, un gusto conocerte a vos y conocer tu proyecto. Aquí estamos, Randall, y que siga la cumbia. Francisco Murillo, Rialengo, junto a la Tererema. Eso fue el Audiotopía, el concierto didáctico de esta noche.